Con acciones enfocadas en disuadir y neutralizar las situaciones de vulneración y riesgo de los niños, niñas y adolescentes, mediante la ejecución de planes especiales Policía de Infancia y Adolescencia de Ipiales, interviene diferentes instituciones educativas tanto del sector público como privado de la región. Efectivamente, Policía de Infancia y Adolescencia está interviniendo las diferentes instituciones educativas, abarcando las diferentes problemáticas que se presentan, dando a conocer la ley 1098 en la institución educativa filipense, todas las causas y consecuencias de las acciones que ellos realizan en cuanto al consumo, agresiones físicas dentro de la institución educativa y diferentes delitos informáticos, todo lo relacionado a las acciones que ellos pueden realizar y que se tipifican como delitos. De igual forma, pues estamos visitando como es la institución INSECOL, también dando a conocer acerca de los delitos sexuales, hay la ruta de atención y también las clases de delitos que se tipifican como abuso sexual y actos sexuales abusivos. Actividades específicas como patrullaje en la entrada y alrededores de los establecimientos educativos, registros a personas y verificación de antecedentes con el fin de mitigar la violencia escolar, el consumo de sustancias psicoactivas y demás problemática que atenta contra la integridad de los niños, niñas y adolescentes en la zona de frontera.